Los médicos nucleados en AMRA rechazaron la propuesta salarial y van al paro en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Fue un rechazo de la propuesta del ministerio, tanto de salud como de trabajo. Están cursándose las notas ya en los distintos ministerios y solicitando primero el rechazo a la propuesta, segundo solicitando la convocatoria a la comisión conciliadora y comunicando un paro el día viernes 17, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas, urgencias y emergencias. Tal vez nada más que agregar, porque intentamos dentro del mismo porcentaje que el gobierno nos daba, conversar, aplicar distintos porcentajes en distintos sistemas, pero fue una respuesta muy concreta. Esto no se toca. Primero, yo creo que no nos tienen en consideración la responsabilidad profesional que nosotros tenemos. El primer detalle, podemos estar de acuerdo con el sueldo, no estar de acuerdo con el sueldo, pero la responsabilidad profesional al respecto no está aclarada. Segundo, los tramos, pedimos que esos tramos no sean en mayo, sean en abril, porque ya con el 6,6 de ayer, la mano en el bolsillo ya está metida. Cuando lleguemos a mayo, mínimamente vamos a tener un 30%, por decirte de alguna forma llamativa, donde ya perdimos un montón de posibilidades de aumentar nuestro salario. Y segundo, pedimos que julio sea para junio y que entre dentro del aguinaldo. ¿En qué porcentaje fue el rechazo? ¿Se puede saber dentro de lo que fue la votación? 60% contra 40%. El mayor rechazo se generó por los tramos que contempla la propuesta salarial. A su vez, desde ANRA insisten en que el gobierno nunca reconoció el esfuerzo que los médicos hicieron durante la pandemia y que las condiciones laborales de muchos siguen siendo precarias. El reconocimiento fue, le vamos a dar en el 2020 cifras en negro porque no podemos poner otra cosa. No solo eso, quedó una porción de esas cifras en negro que todavía no se pasaron a nuestro salario y que yo creo que se equivocaron en decir lo que dijeron. Se la dejamos a la gestión que viene. Gracias.